¡2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! Jóvenes que aspiran ser policías, la Academia Pre-Policial Militarizada Los Ninjas A1 les da la oportunidad de prepararse teóricamente y físicamente con instructores y docentes de primer nivel. Y esa es la finalidad que nosotros a los jóvenes que hoy en día quieren lograr con sus sueños, permitimos que las clases sean de 6 de la tarde a 10 de la noche, porque hoy en día los jóvenes a veces trabajan y no pueden lograr, y nosotros les damos la oportunidad de que puedan trabajar y puedan estudiar. Esa es la Academia que les da el gran prestigio de la Academia. ¿Y cuándo es el inicio de clases? Los inicios de clases ya van a empezar el primero de agosto, la segunda etapa que estamos empezando, porque la primera etapa que estamos empezando ya comenzó y la segunda etapa está comenzando ya el primero de agosto. Y a los jóvenes hoy en día nosotros lo que nos caracterizamos es la seguridad, la confianza de nuestros grandes maestros, que hoy en día nos merecemos que los padres hoy en día tengan la confianza, les invitamos a los padres que hoy en día que sus hijos anhelan ser policías, les invitamos, no van a perder el tiempo, tengan la confianza porque nuestros profesores son altamente con grado de magistra en la educación. Claro, por supuesto, nosotros a los alumnos ya de la Academia Pre-Policial, los ninjas militarizadas, nosotros ya les sacamos más bien dicho ya con un aspirante mucho mejor, altamente capacitados también, para que hoy en día, para que en la escuela también cuando se ingresan los alumnos, nuestro lema de nosotros es que los alumnos no se van para prepararse, sino para que se van a ingresar. Y eso es nosotros que también tenemos cursos de campañas, también que nos vamos a la ciudad de Sauce, también nos vamos a la ciudad de San Antonio, donde nosotros nos quedamos tres días haciendo lo que son cursos de capacitación El fin de semana encontramos a un grupo de jóvenes que anhelan en convertirse en miembros de las fuerzas del orden, trotando en las calles de la ciudad de Tarapoto. ¡Ay, señor instructor! ¡Ay, ay, ay, señor instructor! ¡Puérditos a los alumnos! 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 ¡Obran! 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 ¡La moneda de la! ¡Y maturatura como de Sansón! ¡Y maturatura como de Sansón! ¡Uno, dos! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Un, dos, un, dos, un! ¡Un, dos, un, dos, un! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un! ¡Cuanta, cuanta aspirante! ¡Canta, cuanta aspirante! ¡Que se escuche bien tu voz! ¡Que se escuche bien tu voz! ¡Canta, cuanta aspirante! ¡Que se escuche bien tu voz! ¡Que se escuche bien tu voz! ¡Que retiene la montaña! ¡Que retiene las palas! ¡Que retiene el corazón! ¡Que retiene el corazón! ¡Que retiene las montañas! ¡Que retiene la montaña! Para mayor información pueden contactarse al 953-041-775 o visitar Girón, Los Flamencos, San Marcelo, Distrito de Morales. El número de teléfonos que se deben comunicar es al 953-041-775, Girón, Los Flamencos, San Marcelo, Morales. ¿Alguna referencia para que se puedan ubicar? ¿Alguna referencia es la última cuadra de Alfonso Garto frente a la canchita sintética? Sí, de frente o más al lado derecho. La Academia Pre-Policial Militarizada Los Ninjas A1 te invita a prepararte y posular con éxito a la Escuela de Policías. Jóvenes, hoy en día que quieres lograr con tus sueños, quieres servir a tu patria, amas a tu patria, nosotros te invitamos a formarte un nuevo alumno. Te invitamos a servir para que seas hoy en día un policía hacia el éxito. ¡No te vayas a la tierra! ¡Dos segundos antes de morir! ¡Dos segundos antes de morir! ¡Responde el rostro de mi novia! ¡Responde el rostro de mi novia!